Me voy con el deber cumplido, como se dice, traté siempre de hacer lo mejor para el tribunal, con sus funcionarios, y me voy con satisfacción entonces de haber cumplido con mi deber. Bueno, en el trabajo voy a echarlo de menos en mi tribunal y los funcionarios que han sido un gran apoyo en mi labor jurisdiccional, y a mis colegas también jueces, y hemos conformado un gran equipo, los cinco jueces laborales, y bueno, yo soy el primero que voy abandonando el marco, como se dice, y espero que les vaya a todos muy bien y a sus quehaceres profesionales. Gracias.